Pues resulta que una mujer y su hija pierden su hogar. Resulta que al parecer un cortocircuito provoca o ocasiona un incendio y pierden absolutamente. Fue esto allá en la calle 81 por 118 y 120 del fascinamiento Villas de Cauquel 3. Y ella consideraba pues que todo estaba tranquilo en orden de repente, pues surgen las llamas. En lo que llegaban, en lo que llegaban el cuerpo de bomberos y demás unidades de auxilio, los propios vecinos lograron sofocar las llamas. Sin embargo, demasiado tarde, desafortunadamente, Fabio. Grave la situación, lo que ocurre allá en ese lugar. Vamos a ver qué es lo que nos platica la afectada. El día lunes mi casa se incendió. Y entonces sale una nota donde dicen que mi casa fue incendiada por motivos de un corto por un celular. Cosa que no es cierto. O sea, el único celular que está acá es este con el que cuento. Y este, pues no es así todo lo que se dice. Y diciendo que yo provoque el incendio. Así este, pues, estando en la calle, una vecina me dice, porque me vienen a ver y me dice la vecina que se da cuenta que algo se quemó en mi cuarto. Cuando yo entro corriendo me doy cuenta de que ya prácticamente ya había alcanzado las llamas, toda la ropa que había en el cuarto, que es mi ropa y parte de mi hijo. O sea, perdiendo todo lo poco que tengo, incendiándose en mi cuarto. Este, pues, como bien pueden ver, todo se quemó. El techo se está como viniendo para abajo. Me dicen que no puedo estar acá porque corre riesgo la vida de mi hijo y la mía. Más que nada, pues, igual quiero pedir un apoyo del presidente, del gobernador. Si alguien puede ayudarme a llegar con ellos, todo esto, para que, pues, me pudiesen apoyar. Ya que yo soy madre soltera y, este, costuro. Pero, pues, con todo esto perdí parte de mi trabajo. Perdí parte de con lo que yo trabajo. Y, este, pues, con eso yo sostengo ahorita. Estoy desempleada. Primera línea, el nuevo informativo meridiano de Yucatán. Lunes a viernes, 2 de la tarde, en vivo a través de Reporteros Hoy.